¿Quién quiere trabajar? Pues de los tres deseos que quieres, piensas fuertemente un buen rato a uno, al primero, fuertemente después al segundo y luego al tercero. Yo a Adrià le he dicho que no teníamos que decirlo. Pero si algún día se cumple, entonces sí que se le dice. ¿Por qué? Entonces será maco de recordar que te he quedado conmigo. Y ya dirás, papa, ¿te'n recordas de aquella niña que estaba a la Pertusa? ¿Y le han pensado a los desigos? Pues a mí se me ha cumplido un. Y entonces me explicarás qué lees y lo celebraremos. ¡Visca! ¡Parece una silla, eso no me es cierto! ¡Visca la Gresca! ¡Visca la Gresca!